. Joey Flecha Sera al Times Jobs Rooters, senador estatal de la Florida, presentó el 12 de marzo del 2019 un proyecto de ley que prohíbe la ciudad de santuario en el estado. . En una participación el viernes en la estación de radio en español Actualidad Radio 1040 AN, Jorge Colina, jefe de la policía de Miami, dijo a los entrevistadores que prefiere que lo despidan del cargo que verse obligado a cumplir la ley propuesta. . 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 A las policías locales es sencillamente eso, una solicitud. Aunque en el Florida no hay ciudad de santuario, Gruters dijo que en jurisdicciones como el Condado Broward, Cayo Hueso, y St. Petersburg no responde en las solicitudes de la ICE, aunque no citó ejemplos específicos. Por Samantha J. Gross Herald Times Mike Fernández Magnate Miamense de los Servicios Médicos y Defensor de los Inmigranes, dice que concede primera mano el acuerdo en la legislatura para impulsar proyecto de ley sobre ciudad de santuario y retrasar propuestas sobre el sistema Everify. Marzo de 25, 2019-10 y 13 de la mañana Marzo de 25, 2019-5 y 1 minuto de la tarde Marzo de 25, 2019-4 y 1 minuto de la tarde Marzo de 25, 2019-12 y 10 del mediodía Marzo de 25, 2019-9 y 46 de la mañana Marzo de 25, 2019-12 y 27 del mediodía. Marzo de 65, 2019-21 y 16 de la mañana Marzo de 25, 2019-19 y 25 de la mañana Marzo de 25, 2019-12 y 27 del mediodía Marzo de 25, 2019-20 y 27 del mediodía Marzo de 25, 2019-19.